¡Hey! ¿Qué onda gamers visitantes de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí un nuevo video Bueno, la continuación de un video para este canal, Roro031 ¿Cómo están? Espero que estén muy bien la verdad Pues muchas muchas gracias por darle click a este video, este video que se llama El Gears más odiado de la historia, Gears of War Judgment, parte 2 Donde hoy voy a enfocarme más en el enfrentamiento El video pasado te voy a dejar aquí en una tarjetita y al final del video y en la descripción Lo vas a estar viendo porque muchos lo odian Hablamos sobre, bueno, hablé un poco de la campaña, de su modo de juego, bla 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 Los personajes, un acierto que para mí fue muy bueno Bueno, pero ¿por qué muchos dirán? ¿Por qué si diste un punto de vista? ¿No jugaste una partida? Bueno, es a lo que voy ahora, vamos a entrar en el enfrentamiento Y, ah, bueno, aquí para empezar vemos algo muy malo que hizo Epic Games Que fue separar a las personas Tenemos una, dos listas de, cuatro listas de un juego Bueno, no, dos, tres La estándar, donde podían jugar todos los que quisieran Luego estaba el pase VIP Donde te daban punto de experiencias, creo que doble o extras Y se utilizarán todos los DLCs del juego Después está en la lista de juego con DDC Para las personas que solo compran un DLC Se metan a jugar aquí Entonces, yo voy a empezar a enfocarme a los números El evento especial, el último evento que dejaron ahí fue Todo lo que agarras es explosivo Que trae boomers, dropshots Bueno, no, boss cash Y diggers Y arcos explosivos Cero personas Hoy es, ¿qué? Quince, bueno, estoy grabando El quince de enero del dos mil dieciocho A casi seis años de su salida Y ya no hay nadie jugándolo Mi nada está moderada, no sé por qué Yo tengo la nada abierta en mi Xbox One Entonces, bueno Para que vean Qué está pasando, ¿no? Vamos a estándar Y aquí yo creo que a lo mejor debe ver Aquí hay diecisiete jugadores Ocho jugadores Dos jugadores Treinta y siete Dos Cero Cero Uno Creo que los números hablan por sí solo Entonces Aquí es donde puedes ver que Gears of War hizo algo muy malo con este juego Que sinceramente es muy poco Porque creo que hasta en Gears 2 Todavía hay gente Mínimo jugando Vean, cero personas Wow No puedo creerlo Esto es Flak Es lo mismo, ¿no? Bueno Vamos a hablar en el estándar En este juego De salida Yo bien recuerdo Que solo traía Cuatro modos de juego En ese entonces era Invasión Contra todos Dominio Y duelo por equipo Solo cuatro modos de juego Gears of War ¿Qué me hiciste? Por eso eres el más odiado de todos Duelo por equipos Es el duelo por equipos Que no todos conocemos Porque en este caso El duelo por equipos Que existe en Gears of War 3 Gears of War 4 Y creo que Gears 2 No fue así No me acuerdo No, creo que sí Era básicamente Sobre Un consumo de vidas Tú ibas O bueno Obviamente yo creo que los que están en este canal Saben muy bien Cómo es Gears of War En modo duelo por equipos Saben que Después de 15 vidas gastadas Te quedan solo Tus cinco repariciones Uno para cada integrante Y se van perdiendo ganas En este caso No Este duelo por equipos Si tenías que ir acumulando las bajas Hasta llegar a ciertas bajas Y pues Pues este Se completaba Y ganabas Dominio Decidieron quitar Al juego Uno de los juegos Más queridos Por las personas Que era Rey de la colina Y pusieron esta variante De un dominio Dominio es un rey de la colina Con tres aros Tres aros estándares O bueno No ¿Cómo se llaman? Que no se mueven pues Y siempre están en el mismo lugar Es un dominio tipo Call of Duty Tipo Butterfield No sé qué quisieron hacer Estos tipos de Epic Games Pero Les fue muy mal Contra todos Creo que fue uno de los aciertos Para mi opinión Me la pasé jugando ya Toda mi vida aquí Sinceramente Creo que era un lobo solitario En ese entonces Porque Me gustaba mucho Este contra todos Entonces Se quedó Creo que fue algo Que más la gente pidió Para Gears 4 Que no lo metieron Yo no sé por qué Si lo pedían No lo metieron Que era agarrarse Aguamazos Tú solo contra 9 men Y Ahora sí que Este modo de juego Sí estuvo muy bueno Y La verdad Le dieron un Un acierto Invasión Una mezcla entre Horda Y Y bestia Cinco de La coge Y cinco de los Locust Cada Locust Con su clase Ticker Infame Granadero Cantus Rage Mowler Serafi Y la Y Copser Esos eran los Locust Que había Y consigo clases especiales Médico Ingeniero Explorador Soldado Y me falta Uno No solo son cuatro Entonces Si solo son cuatro Entonces Creo que Esto también A mí me gustó Mucho Creo que fue Otro acierto Que tuvo Epic Games Y hubieran aprovechado En el Gears 4 Pero no lo hicieron Después De muchas Quejas Y después De mucho Vamos a meternos A modo privado Porque te voy a hablar De lo que hay De Bueno No vamos a ir aquí Para ver a la gente Que está Decidieron agregar En el primer DLC Del juego Que fue gratuito Con su primera Actualización Que tuvo Creo que fue Metieron ejecución Metieron ejecución Con un mapa Que regalaron Y Creo que ya Y pues ejecución De toda la vida Después de Que pasó tiempo Sacaron un DLC Llamado Creo que Call to Arms Todas las armas No sé cómo es en español Pues Call to Arms Y venía en modo De maestro De armas Que este juego Es un modo Contra todos Pero Te van dando Todas las armas Del juego Y por medio Tienes que ir matando Te van cambiando El arma Esto yo creo que igual Ya muchos lo conocen Lo que es ahorita En Gears of War 4 Que es este Carrera momentística Pero en equipos Esta es Alguna variante Pero este maestro De armas Creo que llegó Muy tarde al juego Porque ya Pues ya nadie lo juega Luego salió Avance Que es un tipo Captura la bandera También estaba bueno Creo que Creo que estos dos Modos de juegos Estuvieron buenos Porque innovaban Innovaban el entorno De Gears of War Creo que era una innovación Buena Pero lo malo Es que no supieron Como que adaptarlo Lo que me refiero A adaptarlo Es porque ya llegaron Muy tarde Cuando el juego Estaba más que muerto Y ya mucha gente Ya no lo jugó Avance Creo que ya fue El último Que sacaron Y mucha gente Le gustó A mi me involucro A mi también me gustó Pero creo que ya Después de que Tantas fallas Que tuvo Ya nadie lo peló Después Otro Gran fallo Que tú Vamos a meternos Una privada Porque esto Quiero que lo vean Así como sea Vamos a entrar rápido Al lobby Para que vean A lo que me refiero Uno de los fallos Más grandes Que tuvo El modo enfrentamiento En este caso Creo que fue Este Ahora si que Bueno aquí vemos La lobby De Contra Todos Cuando recién salió El juego Solo tenía Cuatro mapas Cuatro o cinco Creo que cuatro Cuatro mapas Para modo de juego Así Traía biblioteca Calles Góndola Y plataforma Eran los únicos Mapas Que traía Estos cuatro Mapas Para alguien Que no compraba Los DLCs Creo que hubiera sido Lo peor Sinceramente Fue un fallo Enorme Por parte de Epic Games Trabajar así Su juego Ya después pasó El tiempo Y el primero Que fue el que regalaron Fue El de refugio Este fue el primer Mapa que regalaron Y eso es Conforme fueron saliendo Los DLCs Salió ruinas Camino de sangre Que en este caso Se llama Vía de sangre Y cementerio Y de compras Fueron Y museo Fueron ya los últimos DLCs Que sacaron ¿Por qué sacaron Tan poquitos mapas? ¿Por qué? Ahora sí que creo que fue Por la explicación Básica De que en el modo Invasión Iba a haber otros Cuatro mapas Otros cuatro mapas Que bueno Este Epic Games Ponía en el juego Entonces total Por medio Que iba saliendo Tu El juego Salieron Ocho mapas En total Cuatro para Overrun O la invasión Y cuatro para El enfrentamiento Esto fue un golpe Bajo para el juego Algo que De hecho Tachó la muerte Del juego Creo que muchos Se quejaron Muchos No estaban felices Entonces yo me acuerdo Que era finca Horizonte Este era Estaba en la beta Isla Y Vertedero Esos cuatro mapas Fueron los únicos Que salieron Los acorazados Estación Y Isla No Sector Fueron ya los únicos Que salieron En DLCs Ahora sí que fue Un golpe Tremendo Para Creo que Epic Games Falló bastante Y Sinceramente Creo que Si les costó Mucho Fue La caída De Gears of War Sinceramente Creo que Muchos Regresaron a Gears 3 Y para Muchos jugadores Gears 3 Era lo mejor Pero ahora sí ¿Por qué no te metes A una partida? Van a ver conmigo En vivo Cómo ya la gente Sufre Yo creo que Este juego ya está Más muerto Que nada Y este video Lo hago para eso Para que la gente Vea que Gears of War Judgment Tal vez fue un fracaso La verdad Pero está en su historia Y pues bueno amigos Antes de terminar Este video Yo creo que Para terminar Ya di mis puntos De vista Así en general Los aciertos Que tuvo Ahora sí Una enterrada Más a la pala De cavar su cementerio De este juego Entonces Ya les comentaba Para mí Lo que fue En personaje Sí fue muy buena Entonces ahora Van a ver conmigo Vamos a ver Si encontramos Una partida De De contra todos A ver Cómo está el juego Ahorita Lo van a ver En vivo Y en directo Conmigo Espero que estén aquí Siete personas jugando Y si me meto A mi pase de VIP Que compré En su tiempo No hay nadie Entonces vamos a meternos A ver si encuentra personas Y cuánto se tardan Ahora sí que A mí En este En su momento Por ese del 2013 Inicio del 2013 Había mucha gente Lo jugaba Les digo Me pegué Un vicio enorme Yo sí Dejé Gears 3 Enteramente Ya luego Cuando ya La gente Se empezó A ir Pues ya me fui A Gears 3 Pero ya Fue ya muy tarde Ya empecé a jugar Otros juegos Y creo que Gears 3 Igual Ahí anda Entonces Pues ven Como ven Se tarda mucho En encontrar Partida Ya encontró Una A ver si me mete Creo que ya me metió Pero vamos a ver Que hay puros bots Entonces Hay puros bots Y de por sí Está muy lagueada La partida Así que vamos a ver Qué onda Para recordar También buenos tiempos Esta parte Del multijugador De Gears Over Judgment El juego más Mi control Se está desconectando Mucho Es que lo estoy conectando Con cable Uno de los juegos Mira mira hay gente Wow Vamos a A ver Vamos a cambiar No bueno No cambié el arma Vamos a ver Qué sucede ¿No? Esto literalmente Va a ser una partida Comentada De Gears Over Judgment También Como hay pura gente Yo creo que Si voy para largo Vean Está muy lagueado Es lo que les comenté Vamos a agarrar el ambasher Perdón amigo A mí me gustaba mucho Pado De hecho Por eso lo traigo puesto Y creo que Sinceramente Epic Game Bueno La coalición Puede usar Los derechos De estos personajes ¿No? ¿Cómo está lagueado? ¿Cómo está lagueado el juego? Como ven Ahora sí que Muy muy lagueado Ay cabrón Estos Si me quieren matar Me llamas De uno Este Yo Les digo Yo me Yo me picaba Un bisiote Con este juego Ahorita pues Está muy lagueado Y Como ven Me van a matar Por eso Les digo No sé por qué Está tan lagueado el juego Yo la última vez Que lo jugué No estaba tan lagueado No sé si es mi interés ¿Por qué la marxa? ¿Qué onda? La marxa De De los tiempos de Gears Aquí aplicabas La sucia Que era cachazo Y disparar Déjenme Le pongo mi marxa Digo mi masher Y Masher En este También salió La represión Rápida Les digo Confió Wow Está muy lagueado Este pedo ¿Qué onda? ¿Qué show? Wow Wow Vean O sea Por eso ya nadie lo juega No sé si es mi internet No lo creo Vean Es el juego Ya Ya están más muertos Los servidores Ya están más que caídos Creo que Bueno Ahí está mi granada Que aventé hace un rato Wow Y es el internet De todos ¿Por qué? Porque ya me hubieran matado Está más muerto Que nada Gears of War Judgment Un juego Que creo que Vean Que creo que O soy yo ¿Seré yo amigos? No lo sé Porque la gente Sigue matando Espero que No sea yo Porque si no Voy a poner sat Este Les comentaba Yo creo que fue un juego Que sinceramente Yo pienso que merecía más Yo siento que Sus skins Sus Sus cosas Están muy buenas Vean amigos O sea Vean por qué No creo que sea yo Por lo que veo De mis compañeros Bueno De los enemigos Es todo El juego Y Pues ya están más que muertos Sinceramente Yo creo que si les quiero enseñar Un poco Los Los juegos O Los modos de juego Jugaría privadas Ya con bots Pero Pues bueno ¿Qué hay no? Yo me acuerdo que Ah no Sus tiempos Era un juego muy bueno Muy divertido Muere Cole Muere Yo creo que me voy a salir Amigos Porque pues ¿Qué hago aquí? Vean Me quedo cayendo De verdad No manches En serio Me trae buenos recuerdos De este juego Pero bueno Ya está más muerto Que Bueno Creo que me voy a salir Amigos Porque así no se va a poder jugar Y solo perdería tiempo En el video Pero pues bueno Vimos un poco De cómo era contra todos Algo así Muy rápido Sinceramente Vean cómo ya está Más que muerto Más que muerto Yo creo que Ya no hay Más Me hice Los 50 Eran como 15 prestigios 10 prestigios Sí porque era Tú Del 1 a 50 Llegabas Luego eras Una estrellita Bronce Luego igual De 1 a 50 Luego eras Una estrellita De bronce Con un circulito Luego eras Plata Oro Yonix Eran Como 3 3 9 Eran 10 prestigios Y los acomplete Todos amigos Ahora sí que sí Me vicienes Entonces Y pues yo creo que Gears of War Yo creo que merecería Al menos Usar lo bueno Que dejó Este Gears Estas innovaciones Que tuvo Y pues yo creo que Sinceramente Para Gears IV Yo quiero ver a Sofía Paddock Loomis Y a lo mejor Alex Van Epic Games Dejó buenas cosas En este juego Y la coalición Como dueña Del nombre De Gears of War Aprovechen Este A Paddock A Sofía A Loomis Métanlos En un pack Yo creo que Que deberían estar Y a los Onix War También Creo que Esto va a ser Una entrada A un video Que quiero hacer Sobre personajes Que quisiera Que salieran Para Gears IV Que espero Salgan en este año 2018 Pero bueno amigos Yo creo que con este Llegamos al final De estos dos videos Al juego Más odiado O O menos querido De Gears Gears of War Judgment Hablo un poco De sus cosas De sus contras De sus pros Y pues en este caso Creo que Ya Va siendo Es mi opinión Y bueno ¿Por qué hice este video? Yo quería jugar Los juegos anteriores Jugamos ya El 4 Jugamos ya El Ultimate Que está en el canal Va a estar aquí apareciendo En una tarjetita Y bueno Ultimate Edition Que fue la remercie En el 1 Y en este caso Siguió El Judgment No quise No podía jugar Partidas Por lo mismo Que acaban de ver No quise Subir la campaña Entonces decidí Grabar el menú Grabar Cosas que tiene Espero que te hayas Quedado Y como ven Voy a subir Gears of War 3 Lo voy a dejar Descargando Para grabarlo Y subir unas partidas Y dar Mis puntos de vista Ahí si hay gente Ahí si hay más gente Y espero que esté Menos lagueado Pues bueno amigos Soy ElRoro031 Con esto Terminamos Estos dos videos Que bueno La primera parte Fue un poco Hablando de la campaña De la personalización Y esta De los modos de juego Terminando con Un final muy triste Espero que te haya gustado Si fue así Deja tu like Si no deja tu dislike Tu comentario Pero obvio Bueno Lo voy a editar Si voy a dejar Pero coméntame Por qué no te gustó Tu comentario Me ayuda Bastante A mejorar mi canal Bueno me despido Espero que te haya gustado Déjame aquí en los comentarios Que te parece Gears of War Johnman Si lo jugaste No lo jugaste Si estás muy kit Porque en ese entonces No tenías Xbox Que está pasando Y pues nos vemos En el próximo video Muchas Muchas gracias